La cúrcuma es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y se ha utilizado a menudo en mascarillas faciales para ayudar a mejorar la apariencia de la piel. Hoy te comparto cómo hacer una mascarilla de cúrcuma. Los ingredientes son una cucharadita de cúrcuma en polvo, una cucharada de miel y por último una cucharadita de yogur natural opcional para propiedades hidratantes. La mezcla. En un tazón pequeño mezclamos la cúrcuma en polvo con la miel. Si decides agregar yogur también puedes incorporarlo a la mezcla. Aplicamos la mascarilla en tu rostro limpio y seco evitando el área alrededor de los ojos. Dejamos que la mascarilla repose en tu rostro durante 10 a 15 minutos. La cúrcuma puede dejar un tono amarillo en la piel así que hay que asegurarnos de no manchar la ropa o las toallas. Enjuagamos bien con agua tibia y puedes usar un paño suave para ayudar a eliminar cualquier residuo amarillo. Después de enjuagar puedes aplicar tu crema hidratante habitual para mantener tu piel hidratada. Los beneficios de la mascarilla de cúrcuma son los siguientes. La cúrcuma contiene antioxidantes que pueden ayudar a combatir los radicales libres y promover la salud de tu piel. Y las propiedades del yogur. La miel y el yogur pueden proporcionar propiedades hidratantes a la mascarilla beneficiando la piel seca. Y por último algunas personas encuentran que el uso regular de la mascarilla de cúrcuma mejora la luminosidad y la complexión de la piel. Y algo súper súper importante es que la cúrcuma puede manchar temporalmente la piel por lo que es muy importante aplicarlo con cuidado y enjuagar muy bien después de la aplicación. Hay que realizar una prueba de parches antes de aplicarla en el resto de nuestro rostro para asegurarnos de que no seamos alérgicos a esta mezcla. Y bien, hoy aprendimos cómo utilizar las bondades de la cúrcuma para mejorar el brillo, la luminosidad y la nutrición de nuestra piel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!